Bueno, ante todo aquí, en la que vieron que ya hemos terminado en Cortelé, por lo que aquí ya están los 29 municipios del estado Táchira. Entonces, al no ver aquí la ruleta, ella va a cambiar. Cada asistera. Es de acá, Samuel Maldorado, ciudad de luz. María Margar. Fernández Feo. Gárdenas. Guasi. Uribarte y gatísimo, recién améste, Vanni. ¡Gracias! ¡Gracias!